Música Y muy buenas a la gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre como hacer una ametralladora de flechas ocultas Y por fin estamos por aquí, espero que os haya gustado la intro y vamos a presentar este sensual circuito Bueno, por aquí os traigo este circuito que la verdad es que mola un montón ya que tiene muchísimas utilidades Podéis hacer bromas a vuestros amigos, podéis usarlo en un jugador, en multijugador, la verdad es que mola un montón Y además todas las flechas que lanzas son ignífugas, por lo tanto hará bastante daño Bueno gente, madre mía, voy a enseñaros rápidamente cómo funciona el circuito, ¿vale? Como veis es totalmente oculto en una pared y el input lo pondréis por donde vosotros queréis, ¿vale? Simplemente le daríamos a la palanquita, se abriría nuestra pared y empezaría a disparar flechas a una velocidad impresionante Y todas serían de fuego, ¿vale? Vamos a verlo Y la verdad es que mola un montón Y bueno, se mantiene siempre activo ya que es una palanquita y lo apaguéis cuando vosotros queréis, ¿vale? Ay, cómo mola y se vuelve a cerrar como estáis viendo La verdad es que bastante barato, bastante compacto Y... ¿os parece? Sí, vamos a ver qué materiales necesitamos para hacerlo Y aquí están los materiales que necesitamos para construir nuestro circuito Como veis es súper barato Aquí tenemos nuestro dispensador que disparará nuestras flechitas Bloques normales de construcción 8 de reston, un comparador, un cubito de lava 2 slabs, que recomiendo que no sean de madera Evidentemente por la lava 2 rapididades de reston, una antorchita y una palanca Y estos materiales que veis aquí son opcionales, ¿vale? Tanto el cofre como la tolva Bueno gente, vamos a empezar el tutorial por la colocación de nuestro input Pero antes de deciros que este circuito tiene dos más pequeños dentro, ¿vale? Tanto el que dispensa las flechas como el que lo hace oculto y retira la pared, ¿vale? Evidentemente vamos a empezar por el que tira las flechas Y vamos a empezar por el input, ¿vale? Que es esta palanquita de aquí Ponemos una de reston encima Y alargamos el circuito hacia atrás con un repetidor a un tick Y elevamos un bloque, ¿vale? Esto va a ser el centro del circuito Donde va a salir toda corriente Y vamos a empezar haciendo el reloj que disparará nuestras flechas, ¿vale? Vamos a mover otro bloque sólido por aquí Ponemos nuestro comparador de reston Y aquí activamos esta cosita que tiene aquí, ¿vale? Y ahora vamos... Esto es muy importante que lo hagáis Porque si no no funciona el circuito Vamos a poner dos slabs aquí Y aquí, ¿vale? Ay, esperad... Ahí estamos, ¿vale? Y aquí un bloque sólido Este bloque sólido es muy importante Conectamos todo Y como veréis Tiene un reloj ahora mismo aquí activado, ¿vale? Cada vez que le diéramos activaría el reloj Y aquí debajo de este El que hemos puesto sólido Vamos a poner aquí debajo nuestro dispensador, ¿vale? Ahí lo estamos viendo Bien, ¿por qué lo ponemos aquí? Y no aquí o aquí, ¿vale? Porque en estos dos no va a funcionar Ya que este reloj necesita un poco de espacio Y al tercer pulso Digamos que al tercer recorrido del reston Si activará el circuito Que en este caso será nuestro dispensador Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues evidentemente poner nuestra lava Vamos a poner aquí nuestra lava Y nuestra lava va a ir justo delante del dispensador, ¿vale? Evidentemente aquí tendréis que poner una especie de... Campo de seguridad Para que no se salga por los lados, ¿vale? Podéis dejarla así No hay ningún tipo de problema Va a recorrer cuatro bloques Que serán los justos y necesarios Donde pondremos esta parte, ¿vale? Que irá aquí Por aquí irán las flechas, como veis Y no se saldría, ¿vale? Por eso da justo la medida De momento no lo vamos a poner para no olvidarnos Y que veis que están los cuatro aquí, ¿vale? Bien Ahora lo que vamos a hacer es Enterivar esta de reston Para hacer la parte oculta, ¿vale? Vamos a quitar esto que lo cargue el diablo A ver Ya que estamos vamos a meterle flechas al dispensador Ahí estamos Bien Pues ahora lo que vamos a hacer es poner un bloque encima de este En repetidor o un tick Y subimos esta de corriente aquí, ¿vale? Invertimos la señal con una antorchita de reston Justo al lado del comparador Que no afectará al comparador, no os preocupéis Y ahora lo que vamos a hacer es un circuitillo super chachi Bien Llevamos uno a un bloque de distancia Y ponemos un repetidor, ¿vale? Para que no se nos junte A dos tick Y alargamos y hacemos En forma así De L No sé si lo estáis viendo Tal que así Perfecto Y ahora Aquí irán nuestros pistones ¿Vale? Nuestros pistoncejos Voy a quitar un momentito la lava, por cierto Para que no Me la líe poniendo los pistones Y para que lo veáis Y para que lo podáis ver mejor ¿Vale? Hasta luego Ay, Dios mío, me quemo Vale Debajo de estos dos irán Debajo de cada uno Irá un pistón mirando hacia acá ¿Vale? Hacia nuestro input Digamos que uno irá aquí Y otro irá aquí ¿Vale? Los dos pegajosos Y este que voy a poner También pegajoso ¿Vale? El que voy a poner Va justo aquí ¿Vale? Cuando estén activados Irá justo donde termina este ¡Trac! Perfecto Y esto lo que hará Es recoger este bloquecito ¿Vale? Ay, Dios mío Cómo ir para flechas Vamos a quitar las flechas Para que no se nos líe Ay, Dios mío ¿Dónde? Vale Vale, como veis Retira Y otra vez lo esconde Retira Y esconde Entonces aquí iría Evidentemente Nuestra pared Tal que así Y pondríamos ahora Nuestra lava Vamos a activarla Vamos a ponerle Nuestra lavita por aquí Aquí Perfecto Ay, Dios mío Que se me va la lava por aquí No, ahora Y como veis Se quedaría la lava justo aquí Y no afectaría para nada El circuito Porque lo taparía ¿Vale? Digamos que ahí está Pues si estáis viendo El El pistón Que la tapa Como estáis viendo Pero bueno Los pistones no se queman No pasa absolutamente nada ¿Vale? Y lo único que os haría falta Es poner aquí Un montón de flechitas Pero bueno Esto ya es a gusto del consumidor ¿Vale? Le damos así Y ya saldrían Todas nuestras flechitas de fuego Y la lava No se nos descontrolaría Porque no saldría Por aquí ¿Vale? Y ahora El circuito opcional Bueno, circuito Es ponerle aquí Una tolva Y un cofre ¿Vale? Un cofre doble Un cofre normal Lo que vosotros queráis Para ir rellenándolo Evidentemente De flechas Porque con estas flechas Pues no vais a hacer mucho ¿Vale? Simplemente es rellenar por aquí Y ya se va rellenando Esto solo Tranquilamente ¿Vale? Por cierto Diréis ¿Por qué has puesto las slabs? Porque cuando yo activo el circuito Vamos a activarlo Esto Estos pistones Cuando se estiran Y tal Digamos que se Hacen una especie De batsuit Y se quedan Constantemente activados ¿Vale? Digamos que este estaría activado Constantemente Y es que No funcionaría ¿Vale? Ya lo digo yo Porque a mí no me ha funcionado Entonces Ay madre mía Cómo se ha llenado Eso es flecha Entonces ¿Qué os parece Si dejamos el tutorial por aquí? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!